Tremenda achicada dio el presidente de la república a periodistas incómodos, que de incómodos no tienen nada, veamos el video. Buenas tardes presidente, mi consulta es, me gustaría confirmar, si usted no pudiera confirmar que si la canciller buscará cabildeo en Estados Unidos respecto a la reorientación de fondos por USAID, donde decidió reorientar estos fondos a organizaciones de la sociedad civil. No, no vamos a buscar reorientación, el dinero de AID no es un dinero nuestro, un dinero es de los Estados Unidos, de los que pagan impuestos en Estados Unidos y nosotros no tenemos por qué decirles a dónde lo tienen que invertir. Yo en lo personal creo que fuera bueno que invirtieran en organizaciones de verdad y no organizaciones básicamente de la oposición, pero al final de cuentas, pues mientras sean ONGs que hagan un trabajo por el país, pues en teoría debe ser bueno. Bueno, nosotros no vamos a buscar que lo cambien ni nada, porque nosotros, yo lo dije incluso en un viaje que hice a Estados Unidos cuando aún era presidente electo, nosotros no estamos buscando regalados, nosotros estamos buscando hacer negocios en el mundo y que nuestro país se abra al mundo, tanto comercial como turísticamente y políticamente y no solo estar viviendo de regalado. Yo creo que eso ya es una cosa que debemos dejar atrás en nuestra mente. Obviamente son bienvenidos todos los apoyos de Estados Unidos o de cualquier otro país, pero ya debemos empezar a ver hacia un país autosuficiente y no un país que esté viviendo de regalado. Así que donde quieran regalar su dinero, pues pueden hacerlo, mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque pues eso es ilegal, pero sí pueden financiar ONGs que se dediquen a ser hijo humanitario, no tiene nada de malo. Y no vamos a buscar que lo cambie. Continuamos con Alexis Juárez de ITV. Buenas tardes a todos. Presidente, dos preguntas. La primera es si hay alguna forma de poder revertir las decisiones que se tomaron en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo, le pregunto esto, debido a las posturas que se han tenido de distintos sectores. Y la segunda es, esta mañana se criticó por parte de la oposición que no existiera un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa por el tema de los asesinatos en Chalchuapa. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que hemos dicho bien claro de que los cambios del 1 de mayo son irreversibles. Y nosotros ya pasamos la página. Ya, ¿qué día soy? ¿24? ¿25? Ya pasamos la página hace ratos, ya explicamos, lo recontraexplicamos, ya dijimos. Habrá una gente que nunca se le va a quitar, va a pasar 25 años con dolor porque han perdido su cuota de poder en el país, pero no, eso ya pasó y es totalmente irreversible. Ya incluso, nosotros ya ni siquiera discutimos eso en nuestras reuniones, pues ya es algo que ya pasamos la página. Y como podemos ver, tanto el nuevo fiscal como la nueva sala de la Constitucional ya han emitido resoluciones, han trabajado, han sido aceptadas por todos. Recuerdo que al principio dijeron, bueno, que la sala de la Constitucional anterior se debe de respetar y tal, y luego ellos mismos renunciaron. Entonces ya se les cayó eso, entonces empezaron a decir, bueno, pero los demás jueces, porque la Corte Suprema de Justicia no solo está conformada por la sala de la Constitucional, sino que son 15 jueces. Entonces empezaron a decir, 15 magistrados, los magistrados valientes de la Corte que no deben de hacer corte plena, el día siguiente todos hicieron corte plena, validando a los nuevos magistrados. Entonces pusieron una demanda ante la Sala de los Contenciosos Administrativos, que es otra sala de la Corte Suprema de Justicia, tratando de impugnar lo que hizo la Asamblea. Ojo, el 100% de magistrados de la Sala de los Contenciosos fueron electos por asambleas anteriores, ninguno fue electo por la Asamblea actual. Y esos magistrados resolvieron improponible, es la palabra que utilizan, que era improponible, es decir, ni siquiera se puede proponer un cambio. Y eso no lo dijeron los magistrados de la Sala de los Contenciosos Administrativos, sino que lo dijeron los magistrados de la Sala de los Contenciosos Administrativos, que fueron electos por las asambleas anteriores. Luego trataron de buscar anarquía en los jueces, en los juzgados, pero todos los jueces han aceptado la nueva conformación de la Corte con los nuevos magistrados de la Sala de los Contenciosos. Así que, pues si el pueblo lo avala, la Asamblea lo avala, la Corte Plena lo avala, la Sala de los Contenciosos resolvió que era improponible revertirlo. Y todos los jueces lo avalan, pues, y la Fiscalía lo avala, la Policía lo avala, el Sistema Penal lo avala, el Gobierno lo avala. Ahora, pues no veo por qué revertirlo. Aparte de que ya pasamos la página, pues lo que ha quedado son unos pequeños grupos que, pues, ya al no tener, al verse despojados de su cuota de poder político, pues tratan de hacer mucho ruido, porque tienen dinero para pagar comunicados, medios de comunicación y poner el grito en el cielo a nivel internacional pagándolo vistas, pero no solo es irrevertible, sino que ya pasaron demasiadas cosas que asentaron los cambios y ya sería un absurdo pensar que eso se va a revertir. Eso es totalmente imposible. Los únicos que pudieran destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional es la Asamblea Legislativa. Ellos sí pueden con 56 votos hacerlo. Así como hicieron con los anteriores, pueden hacerlo con estos. Pero de ahí no hay ninguna otra forma. Si no hay dos tercios de diputados que quieran cambiar la Sala o el fiscal, los resultados, los cambios son totalmente irreversibles. Y como estoy casi seguro que eso no es el caso, pues, es irreversible y además es improponible, como dijo la Sala de lo Constitucional Administrativo de la Carta Suprema de Justicia. En el caso de lo que ocurrió en Chalchoapa, ustedes saben cómo eso ha sido un tema de mucho dolor para las familias salvadoreñas, principalmente para las, no solo para las directamente afectadas con sus familiares que fueron asesinados, sino incluso para personas que todavía están en la incertidumbre. Hablaba con una persona cuyo amigo tiene un familiar que se extravió en Chalchoapa hace varios años. Y me decía, a mí me chocó cuando me lo dijo, porque me dijo, están esperanzados en que lo encuentren. Y pensar en que alguien puede tener una esperanza tan pequeña, de algo tan doloroso, yo le digo, pero ¿cómo pueden estar esperanzados que lo encuentren muerto? Y me dice, porque para ellos ha sido bien duro no saber lo que ha pasado. Y quisieran que estuviera vivo, pero por lo menos quieren una respuesta. Es muy doloroso para muchas familias que no saben siquiera si uno de sus familiares pudiese estar incluido en los asesinados o no. Y ha sido muy doloroso. Al día de hoy tenemos 15 cuerpos confirmados, pudieran ser más. Hay restos, pudieran haber otras fosas incluso. Incluso hay restos que están mezclados por el tiempo que tienen y los peritos tienen que evaluar de qué persona es cada uno o a qué restos pertenecen a una persona y a otra y evaluar exactamente cuál es el nivel, la cantidad de cadáveres. Hoy por hoy son 15, pero pudieran ser más. Y es muy doloroso realmente. Yo creo que lo que tú me comentas de la oposición, pues no sé exactamente a qué te referís, pero lo que sí sé es que yo diría que la oposición debería dejar de tratar de politizar la tragedia. Porque, en primer lugar, porque es muy doloroso y ninguna tragedia debe ser politizada. Pero, segundo, ¿acaso no era policía él en los gobiernos de arena? Porque él fue policía de 1997 al 2005. Tres gobiernos de arena. Y no tienen responsabilidad en el caso. Y los homicidios tienen más de una década de estar ocurriendo. ¿En qué gobiernos? Entonces, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y ellos tienen que asumir su responsabilidad. Y todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Y tener a alguien como... Bueno, en arena, por ejemplo, ahorita es actual diputado, el que fue director de la policía. Y ahí lo tenía. Es decir, yo creo que no se debe politizar la tragedia, pero es peor todavía que lo hagan ellos. Me parece más cínico cuando ellos tienen mucha de la responsabilidad de lo que ha pasado. Y creo que deberían dejar de estar tratando de politizar la tragedia. La población no quiere politiquería, sino que quiere acción. Acción no solo para esclarecer este crimen, sino para que paguen los culpables. Porque, ojo, el único culpable no es solo el que... Este señor Hugo Osorio, que va a pasar toda la vida en la cárcel. Entiendo, según hablaba con el Ministerio de Seguridad, que hay suficientes pruebas para condenarlo por mucho más de un siglo. Y son pruebas contundentes, incluyendo confesión. Es decir, no es como que va a ser difícil el juicio. Es prácticamente seguro. Es seguro que va a pasar más de un siglo en la cárcel. Bueno, no va a pasar más de un siglo porque obviamente va a morir preso. Nadie va a vivir tanto tiempo. Y también está colaborando para condenar a los nueve cómplices que han identificado de otras nueve personas que asesinaron y fueron, y él les ayudó a enterrarlos. Entonces, estamos hablando de alguien que no solo es un asesino en serie, porque ha asesinado a varias personas, incluyendo a su hermano. Es una persona totalmente desquiciada, sino que además colaboró a enterrar cadáveres asesinados por otras personas quienes se convirtieron en sus cómplices. O él se convirtió en cómplice de ellos. Entonces, él va a ser condenado por todos los crímenes que él cometió y por la complicidad en los otros crímenes. Pero es importante también que condenemos a los otros culpables. Porque de lo contrario, primero, no se estaría haciendo completa justicia. Y segundo, estaríamos dejando criminales en las calles. Y de lo que se trata es sacar los criminales de las calles y ponerlos en prisión. Y para eso, pues se necesita recabar toda la prueba posible. Incluso hubo un manejo tendencioso de que se le estaba dando criterio de oportunidad al asesino serial. Y claro, los abogados lo entienden. La población dice, ¿cómo que oportunidad a un asesino? No. Él tiene homicidios que él cometió. Y por esos homicidios va a pasar más de un siglo en la cárcel. Probablemente muchísimo más de eso. Pero además, él también fue cómplice de otros homicidios. A esos homicidios, esas penas se le van a cargar encima. Obviamente, pues es casi lo mismo que tenga 100 o 200 años. Porque no va a vivir ni 100 ni 200. Pero se ocupa su testimonio para meter a la cárcel. Ya están en la cárcel, pero para condenar también, por cadena perpetua, si es posible, a los culpables de los otros homicidios. Y a eso se refería, probablemente el fiscal no tuvo la cautela de manejar el discurso. Y lo dijo de esa manera. Pero lo que estaba diciendo, en realidad, es de que no solo se va a condenar, sino de que además se va a ocupar para condenar a los demás. Claro, hay medios que ya no son medios de comunicación. Básicamente son oposición al gobierno descarada. Y entonces usan cualquier palabra mal puesta. Incluso capaz editan algo de lo que yo dije y ese va a ser el titular. Porque ellos ya no tienen ningún respeto por el periodismo y ya no les interesa. Simplemente es oposición al gobierno. Estaba viendo un artículo, por cierto, en uno de estos panfletos digitales, que decía, nuevo magistrado de la sala de lo contencioso, producto de la decisión de la asamblea, es un señor que avalaba los matrimonios con menores de edad. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando yo fui alcalde de San Salvador, nosotros prohibimos los matrimonios de mayores con menores de edad, algo que estaba permitido en la legislación. Cuando lo prohibimos en la alcaldía, se nos acusó de violar la ley porque decían, la ley lo permite y la alcaldía no puede prohibir algo que la ley permite. Sin embargo, nosotros decidimos prohibirlo. Y yo me rehusaba a casarlo. Y no solo a casarlo como alcalde, sino incluso a que firmáramos en el registro familiar las personas que se casaban a mayores de edad con menores de edad. Fue hasta después que la asamblea legislativa hizo el cambio de ley que nosotros impulsamos desde antes en la alcaldía de San Salvador. Es decir, es absurdo pensar que nosotros proponemos eso. Sin embargo, eso es algo que ellos con su legislación tenían, que nosotros atacamos y al final, después de tanto ataque de varios sectores de la población, incluyéndonos a nosotros, nosotros lo cambiaron en el 2017. Antes de eso, ellos lo avalaban. Cuando digo ellos, me refiero a la ENI y FMLN y a estos medios de ellos. Lo otro es que este magistrado, yo ni lo conozco, en mi vida lo había escuchado, no es que la asamblea solo nombró cinco magistrados y los cinco son de la sala de lo constitucional. ¿Por qué este magistrado de otra sala lo mencionan? Ah, porque como la asamblea tomó una magistrada de la sala de lo contencioso y la pasó a la sala de lo constitucional, entonces el suplente de ella sube a ser propietario. Entonces, ¿qué es consecuencia de eso? ¿Por qué no ponen quién eligió al magistrado? ¿Qué dicen ellos? A este magistrado yo ni lo conozco, nunca me había visto. Porque lo eligió a la asamblea anterior. Es decir, es tan absurdo que no solo no dicen que la asamblea anterior lo eligió, sino que le quieren pegar a la asamblea nueva, que no lo eligió, ni siquiera conoció su caso, ni siquiera pasó por su nombre por la asamblea. Que este magistrado hizo algo que ellos mismos avalaban antes del 2017. ¿Por qué lo sacó a colación? Porque últimamente todo es así. O sea, de repente van a poner... Es como que nosotros dijéramos, sala de lo constitucional anterior avaló beneficios para el viejo Linn. ¿Y cómo fue eso? Ah, lo que pasa es que la sala anterior, si ustedes se recuerdan, se molestó porque nosotros éramos muy duros en los penales. Y dieron una resolución que no podíamos hacer eso. Entonces eso fuera como que, obviamente, eso benefició indirectamente al viejo Linn. Y entonces el titular fuera, sala de lo constitucional anterior, dio beneficios al viejo Linn. La realidad es que estos medios, pues no es que necesitan muchas capacitaciones para convertirse en amarillistas, porque eso es lo que son. Y utilizan el amarillismo para atacar al gobierno. La realidad es que este gobierno está luchando contra la delincuencia con todo lo que podemos. Y ustedes lo saben porque fue parte de un pleito grande el año pasado que se nos bloqueó los fondos tanto para la fase 2 como para la fase 3. Y no porque se nos dieran los fondos para la fase 1, porque la fase 1 no requirió empréstitos. Bloquearon los fondos para la fase 2 y la fase 3 del plan control territorial que la Asamblea lo está desbloqueando ahorita, pero eso es un proceso. Primera vuelta, segunda vuelta, desembolso, etc. Y con los pocos recursos que hemos tenido hemos logrado cifras históricas en los homicidios. Ah, pero El Salvador es un país inseguro. Por supuesto que es un país inseguro. Si no, no necesitaremos fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Obviamente es un país inseguro. Pero nadie puede negar, ni siquiera estos medios amarillistas, que hemos reducido el 70% de los homicidios en el país. Ah, pero hay desaparecidos. Claro que hay desaparecidos. También lo hemos reducido. Sin embargo, es una realidad que todavía sigue siendo un problema en nuestro país y que un porcentaje, aunque no todos, pero un porcentaje de esos desaparecidos terminan resultando en homicidios, como es el caso de Chalchoa, porque estamos hablando de desaparecimientos de más de una década que vienen a resultar como homicidios ahora. Probablemente algunos de los desaparecimientos que hay ahora resulten en homicidios después. De hecho, hay un porcentaje que se encuentran rápido, un porcentaje que se encuentran con el tiempo, un porcentaje incluso que nunca se encuentran. Pero este gobierno está haciendo todo lo que puede para luchar contra un flagelo que ellos crearon. ¿O acaso las maras existían antes del gobierno de Arena? No había ni una sola mara, no había ni un solo pandillero en El Salvador antes del gobierno de Arena. Ellos las hicieron nacer, crecer y fortalecerse. Y luego vino el FMLN y les dio más fortalecimiento. Les prestaron polígonos de tiro para aprender a matar. Les dieron armas, dinero. Es más, los que nos critican ahora están en videos entregándoles montañas de dinero a los pandilleros. Y esta prensa amarillista pro ex gobierno nunca no sacan esa contradicción. ¿Por qué no dicen esta persona que está criticando es la misma persona que entregó una montaña de dinero a los pandilleros? No, lo callan. O lo tratan de matizar. O tratan de poner la fotografía, el titular, que saben que al final es lo más... Nadie los lee. Entonces saben que lo más que va a ver la gente es la fotografía del titular y tratan de manipular eso para que tal vez sorprende a alguna parte de la población. Gracias a Dios la mayor parte de la población no les cree. Pero bueno, lo siguen haciendo como es el caso de ahora con esta masacre reiterada con esta fosa que hemos encontrado en Chalchuapa que es algo que debería de ponernos a trabajar más para evitar no solo para esclarecer sino para evitar que vuelva a suceder en lugar de estarla politizando cuando ellos han tenido mucha responsabilidad y mano en lo que sucedió. Empezando porque fue un policía de ellos quien cometió los asesinatos. Te invitamos a suscribirte y dejar tu like para este video. Te esperamos en una próxima emisión de un solo.